Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB, y estas son mis redes sociales para que me sigan. Así va la torre 6 de la ciudad empresarial Sarmiento Angulo. A petición de mis seguidores, estaremos acompañando la evolución de esta nueva torre, que anticipo sin ningún lugar a dudas, cumplirá su cronograma, mucho antes del plazo esperado. La razón, no es una obra pública. En este video haremos lectura de apartes disponibles en su portal web. Descripción. Ubicada estratégicamente en el corredor vial de la calle 26, la ciudad empresarial ha sido planeada para garantizar su vigencia en el desarrollo de la ciudad, ocupando tres supermanzanas, que están integradas en un paseo urbano comercial de más de 550 metros lineales en 723.000 metros cuadrados de construcción. Este paseo conectará las tres plazoletas centrales y las vinculará tanto en el Centro Comercial Gran Estación como la Gobernación de Cundinamarca. La ciudad empresarial proporciona espacios abiertos agradables y equipados con tecnología accesible, promoviendo el bienestar y teniendo un impacto positivo tanto en la productividad como en el desarrollo organizacional de las personas. 16 pisos, 378 unidades de parqueaderos privados, 204 unidades de parqueaderos para visitantes. En las zonas comunes tendremos lobby de doble altura, salas de juntas, control de acceso y cuarto de seguridad, planta de suplencia total, acabados de lujo en zonas comunes, auditorio para 45 personas, ascensores de alta gama, semisótano y taquilla de pago de estacionamiento, cuarto de correspondencia, business lounge para comercio y servicios, rooftop, comedor, estacionamiento de bicicletas, nueve locales comerciales. El proyecto de la torre 6 comprende un área construida para oficinas de 23 mil 700 metros cuadrados, zonas comunes 800 metros cuadrados, zonas verdes en terrazas aproximadamente 550 metros cuadrados, área construida para comercio 550 metros cuadrados. De mi vuelo en drone, bastante actividad de cimentación para la hora en que hice la visita. Esperen próximamente un vuelo de avance. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.